María es asesinada por los cómplices de su esposo. Espero que no te pongas orgullosa conmigo. No me gusta nada la fuerza. Y Perla buscará la venganza a su manera. Aquí la seducción puede ser peligrosa. ¿Por qué tendría que creerte? ¿Cómo que por qué? Porque te quiero, ¿no es suficiente? Lo he matado. Maté a Frank. Esclava del Deseo. Miércoles primero de julio. Cine Mexicano. Nuestro cine. Cine Mexicano.